Música Cuando estoy triste la oración me anima Al principio de tus ruegos salió la palabra Y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado Es una promesa real para ti, para mí, para todos los que amamos la oración Te invito a participar de una jornada muy especial de oración 7 de noviembre Y estaremos orando por los siguientes motivos Oremos por los proyectos Caleb Oremos por cada escuela que esté en vacaciones que vamos a tener en este verano Para que realmente impacten a cada joven y a cada niño de la capital de Chile Oraremos para que el Señor nos ayude a experimentar la bendición de sus tiempos Oraremos para que nuestras publicaciones impacten la vida de muchas personas Oraremos para que nuestros colegios sean bendecidos y continuar cumpliendo la misión En los grupos pequeños estaremos orando Para que el Espíritu Santo se derrame poderosamente Oremos por la lista de nuestros estudiantes de la Biblia Por nuestros amigos que se están preparando para el bautismo Para que también puedan llegar a los pies de Jesús Oremos para que Dios nos ayude a avanzar como un ejército en orden Es nuestro privilegio ir a la presencia de Dios cada día Por eso queremos invitar a cada miembro de la Asociación Metropolitana de Chile A que pueda tener esta experiencia Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, a ti Y desde ya prepárate Recuerda esta fecha 18 al 27 de febrero 2016 10 días de oración, 10 horas de ayuno Y como Iglesia unida, durante esos 10 días Estaremos participando de los 10 días de oración intercesora De Proyecto Caleb, Escuela Cristiana de Vacaciones y Evangelismo Esto es trabajar en Evangelismo Integrado En la ruta hacia Semana Santa del 2016 No olvide la jornada de oración que tendremos el día 7 de noviembre Donde oraremos por nuestros amigos Nuestros interesados que hemos anotado aquí en este polidíptico Nombres que se unirán seguramente a otros nombres que ya venimos estudiando Que el Espíritu de Dios pueda trabajar poderosamente En la vida de aquellos que se entregarán al Señor de aquí en adelante ¡Participa de la oración intercesora! ¡Suscríbete al canal!